¡Hey Amaya! ¿Qué tal mi gente bonita? De nueva cuenta, les saludo con mucho cariño, con mucho afecto, pero sobre todo con mucho agradecimiento que nos permita una vez más entrar a su oficina, a su hogar, pero sobre todo a su corazón con un programa más Tico Hacen la Sopa. Conociendo un poco más de nuestro querido y amado Estado de Guerrero, de nuestro querido Puerto de Acapulco, en cuestiones de gastronomía, bellezas naturales, costumbres, tradiciones, danzas, todo lo que concierte a esta entidad suriana, para que usted pueda presumir a México y al mundo lo rico que somos en todo esto que le estoy mencionando. Y pues bueno, ahorita me encuentro nada menos que aquí, en la entrada principal de la colonia Emiliano Zapata, una de las colonias representativas de nuestro querido y amado Puerto de Acapulco, y que pues bueno, también tiene mucho que mostrarle, tiene mucho que decirle al mundo que vengan y le visiten. Por lo pronto vamos a entrar ahorita a su mercado municipal para ver qué encontramos, ahí vamos a encontrar de todo un poco, para que usted venga y visite este emblemático mercadito de la colonia Emiliano Zapata, donde vas a encontrar de Tocho Morocho. Lo único que tienes que traer es dinerito para poder comprar algo y consumir lo local. Así es que por favor, acompáñenme. Vámonos al mercado de la colonia Emiliano Zapata. ¡Ella, Mayella! ¡Ella, Mayella! Y pues bueno, ya nos encontramos en el interior del mercado municipal de La Zapata. Y pues bueno, nos encontramos aquí con María Jesús Mujica, es una mujer que nos vende la deliciosa carne de marrano, marrano criollo, marrano de callejón. Ese es el más sabroso, el que tiene el mejor sabor. ¿Sí o no, mi querida María Jesús? 1% pura carne de primera. Así es, y fresquecita, nada refrigerada. Todo del día, 100% garantizado, precio y calidad. Pues bueno, el mercado de La Zapata no le pide nada al mercado central de allá del puerto de Acapulco, ni a la central de Abasto, acá. Tenemos el mejor pollo también. Mira las ganas que tiene de trabajar mi primera hermana con el celular vendiendo pollo, mandando mensajes, viendo lo que no le importa en el Facebook. ¿Cómo te llamas, prima hermana? Érica. Ya estás a punto de terminar, veo que ya casi no tienes nada. ¿A qué hora te levantas, Érica, para poder venir a vender aquí el pollo al mercado de La Zapata? A las seis y media. Seis y media de la mañana, en lo que pelas el pollo, en lo que ya te lo traen, ya te lo traen. Entonces, ya únicamente para descuartizar, ¿cuántos pollos te vendes al día? Ay, eso sí, como unos 15, 20, por ahí. Oye, Dios mío, qué trabajo más lindo, levantarse a las seis de la mañana, venir y ya pues aproximadamente a las doce del día, ella está en su casa vendiendo las labores domésticas. Y miren, aquí sí tenemos todavía un buen de pollo, Dios mío. Y pues bueno, ¿cuál es su nombre de usted? Dominga Santiago Ramos. Allí a la tía Dominga Santiago Ramos vendiendo el pollo fresquecito, también todo del día, nada refrigerado. Puro fresquecito del día. Véngase al mercado de la zapata, consuma lo local, aquí con María de Jesús, con las amigas del pollo. Miren nada más aquí la carne, fresquecita, de cuche. Miren nada más, por poco y me habla este, como diciendo llévame, para que hagas un mole de cabeza de marrano, un buen pozole. Güero, ¿cuál es su nombre, güero? Raúl Caballero. Raúl Caballero, el buen caballero del mercado de la colonia Emiliano Zapata. Vendes aquí todos los días, ¿de lunes? Todos los días, de lunes a domingo. A domingo no descansas un día también tú. No, tenemos que chingarle. No queda otra porque si no, no chilló el sartén, pues vengase aquí, se encuentran también lo que es el chorizo de marrano. El chicharrón con mi prima hermana, ¿cuál es tu nombre? Le da vergüenza a su cara. Violeta, ¿violeta? Violeta, mira nada más vendiendo el delicioso y crujiente chicharrón para que se lo eche ahí con un buen guacamole. Y acá tenemos a estos muchachones también vendiendo la carne de marrano. Déjenme presumirle que mire de lo que me vengo enterando. Qué pequeño es el mundo, encuentro a este niño. Guapo, hermoso, precioso, primoroso. ¿Cómo no? Si se parece con su tío Tico Mendoza. Él es nieto de un primo hermano mío. La bisabuela de él con mi mamá son hermanas. De mi tía Esperanza. Y mira, ¿dónde me lo vengo a encontrar? Pues bueno, venga y cómprele aquí a mi sobrino de preferencia. Vamos a seguir caminando porque aquí vamos a encontrar de todo un poco. Vean nada más el chorizo. Desafortunadamente usted no lo puede oler ahí en casita. No lo puede oler, pero un olor que despide este delicioso chorizo. Ahora imagínese ya friéndolo con huevo a la mexicana. Guisado en salsa. Pues venga, vean nada más. Qué piernita, Dios mío. Unas manitas para hacerlas a la vinagreta. Una verdadera delicia. Para carne fresca yo creo que no hay mejor que la del mercado de Emiliano Zapata. Acá hemos llegado ya a lo que es la venta de la carne de res. Fresquecita del día. Aquí nada refrigerado que lo vas a estar sacando de la nevera para poderlo vender. Vendes todos los días. ¿De qué horas a qué horas? A cuatro y media. A cuatro y media. Pero primeramente, ¿cuál es tu nombre, primo hermano? Nicolás Vázquez. Nicolás Vázquez. De seis hasta las cuatro y media. ¿Te venden una vaca diaria? No. Media vaca. Se compran por canales y pues bueno, aquí ya se encargan de descuartizarla. Y miren nada más. Esto es cerebro que le llaman. Chamberete. Para el caldo. Dios mío, Padre Celestial. Es una carne suavecita. De buena calidad. Y qué mejor que aquí en el mercado. Emiliano Zapata. Acá podemos ver otro expendio. Imagínese una salsa de molcajete con esta cecina. Dios mío. Con esta cecina. El hueso para caldo. Para las chuletas. Para hacer una carne molida y hacerse unas deliciosas albóndigas. Acá encontramos más carne de marrano. Y bueno. Aray, no. Si les tengo un reclamo. Habiendo tanta carne no le dan de comer al perro. Dios mío. Ve cómo anda Firulay, primo hermano. Tírale una chuletita para que Dios los bendiga. Y aquí me encuentro con mi sobrino Andrés Noyola. Este es el papá del niño que les acabo de presentar ahorita ya. Él es mi sobrino, hijo de mi primo hermano. Y también vende aquí en el mercado. Y mira, te tengo un reclamo. A la familia primero. ¿Cómo vas a creer que el perro? Haz de cuenta que lo tienen en el aerobí. Haz de cuenta que va al aerobí. Va la zumba. Vean nada más. Pues bueno, aquí andamos visitando. Y pues bueno, miren. El mercado ahorita se encuentra en pésimas condiciones. Desafortunadamente el huracán Otis lo mandó a volar. ¿Y qué le mandó a volar primeramente? Las láminas. Las láminas. Y pues bueno, ahí está el mercado. Pero lo más importante es que esta gente tiene deseos de levantarse. Esta gente tiene deseos de salir adelante. Y pues bueno. Vean nada más. Ahí hay un pequeño ejemplo de la gente perseverante. De la gente que tiene deseos de trabajar. Y pues bueno, ahí echándole todos los kilos. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Denil. Denil. Denilson Gamacho. Denilson Gamacho. Vámonos. Vale que le pusieron Ruperto Godofredo. Denilson Gamacho. Ella, vaya, ella. Y más y más carne, carne. Por donde quiera aquí tenemos a una de las mejores carnicerías del estado de Guerrero. Del puerto de Acapulco. ¿Tu nombre es? Huberto Valdés. Huberto Valdés. ¿Cuál es el nombre de la carnicería? Carnicería del Rayo. Carnicería del Rayo. Véngase a comprar a Carnicería del Rayo. Véngase como Rayo para que pueda echarse un buen bistec, un buen caldo de res. Y de este lado tenemos ya lo que es la carne oreada, que para mí es una de las más deliciosas, riquísima. Y pues bueno, es una cecina que se pone a disecar y después la puedes hacer en salpicón. La puedes hacer en un caldo en blanco con su arrocito guisado al estilo Costa Chica. ¿Cuál es tu nombre? Manuel Caballero. Manuel Caballero. ¿Cuántos años vendiendo hoy acá? Uy, 52 años. 52 años. Y veo que eres el único que vende la carne oreada. Sí, soy el único. Y tengo entendido que es la más cara, más que la fresca todavía. La más cara, sí. ¿Por qué? Porque pues ya está seca, lleva más mucha la gente. Esta oreada y aparte se deshidrata y pesa un poco menos. Pues bueno, véngase al mercado de la colonia Emiliano Zapata, donde vas a encontrar también misceláneas por si cargas. Bajo una buena cruda, pues bueno, te puedes encontrar una buena chelita, un buen clamato, una buena michelada, una buena cubana. Y encuentras tú botanita. La verdad yo estoy muy contento, muy agradecido con Dios, con esta gente de aquí, del mercado, del Emiliano Zapata, una de las colonias. Mira, ve, aquí la gente comprando. ¿Qué veniste a comprar, prima hermana? Vine para después, para... ¿Para comer? ¿Qué compraste? Cuéntame. Hombre, carne de red. Carne de red. ¿Y cómo la vas a guisar? Choletas, huevos, no veo por ahí en una chuleta. Y una salsa de molcajete, tortillas a mano. ¿Cuál es tu nombre? Eloisa. Eloisa, ¿originaria de dónde? De la Costa Chica. Luego se ve, dije, no, esta no se me va. Luego le estoy viendo, dije, este es de la costa, este es de para allá. Es mi prima hermana. ¿De qué parte de la Costa Chica? De Collante. De Collante, jeje. ¿Dónde bailan las danzas de los diablos? A ver, échate un pasito de los diablos. Ella, vaya, ella. Luego le vi el pelo, cuculú, te dije, este es de para allá, mi prima hermana. Y miren, pollo y más pollo por donde quiera. Carne y más carne de marrano. Gente comprando, Dios mío, a todo lo que dan. Niños ya desfilando por los pasillos aquí de la Colonia Emiliano Zapata. Los tradicionales tacos dorados que más al rato yo creo que vamos a ir para allá. También son emblemáticos aquí en la Colonia Emiliano Zapata. Si usted quiere conocer un poco más de las costumbres, de las tradiciones, de la gastronomía de la Colonia Emiliano Zapata, véngase, conozca, pero sobre todo, consuma lo local. Vámonos ya a nuestra primera pausa y regresamos con más de Tico Hasta en la Sopa, Radio y Televisión de Guerrero. Y pues bueno, estamos llegando al área de lácteos, donde también se vende el chorizo. Pero desde luego, el mejor queso del estado de Guerrero. Estamos viendo este queso enchilado sin que yo pregunte. Quiero entender que viene de la región Tierra Caliente. Es un queso delicioso, exquisito, riquísimo. ¿Cuál es su nombre? Estela Valderrama. Estela Valderrama. ¿Cómo se llama la cremería? El Ranchito Uno. Porque supongo que tiene otro. Es la única. ¿Y por qué el Ranchito Uno? Porque este era de mi suegra y nos lo pasó a nosotros. Hasta el otro Ranchito Dos. Bueno, a ver, háblenos. ¿Qué es lo que vende aquí en Cosas del Lácteo? ¿Qué queso es el que ofrecemos? Queso de San Jerónimo, queso de Puebla, queso del Cuaji. ¡Ámulo! ¿Qué queso? Es queso Oaxaca, crema ranchera y queso costija. Queso costija. Y háblenos un poquito de este también, el que les comenté. Ese es de Teloluapan. De Teloluapan, me lo imaginé. Sí. ¿Cuál es el queso más sabroso que usted considere? Que sea el más rico, que diga, es el que más vendo, el que más gusta. Para mí, es el de Cuaji. ¿El de Cuaji? Ella, vaya, no me estarás haciendo la barba, no me estarás haciendo la barba, que porque soy de Cuaji. Pues bueno, aquí tenemos el expendio de El Ranchito Uno en el interior del mercado Emiliano Zapata. Vean, morros y morros de queso. Y aquí tenemos, a ver, ven para acá, primo hermano. Acércate, primazo chulo. Aquí ya es, abarrotes, cremería. ¿Qué queso es el que ofreces aquí? ¿Y de dónde te lo traen? ¿Cuál es tu nombre, primeramente? Emanuel López. Emanuel López, Emanuel. ¿Qué queso es el que estás ofreciendo? Tengo queso fresco, queso en trozo. Hay de San Marcos, hay de Cuaji, hay de San Jerónimo, de Puebla. Hay variedad de queso cotija rallado, queso Oaxaca, requesón, chalupa, tostada. ¿De dónde vienen las chalupas? Estas vienen de aquí mismo, de Acapulco. De Chilapa, son originarias de Chilapa y que, pues bueno, ya se han hecho populares en todo el estado de Guerrero. ¿Qué es lo que más vende? El chorizo de Ayutla. El chorizo de Ayutla. Carne enchilada y también chorizo y carne enchilada de San Jerónimo. Mira, nada más. A ver, vámonos por parte. ¿Qué chorizo es el que más vende aquí, el de San Jerónimo o el de Ayutla? El de Ayutla. Mío. Y yo tengo entendido que el chorizo de San Jerónimo es el más rico, pero el que más vende es el de Ayutla. Igual es el de la Costa Chica, bueno. De la Costa Chica. I'm sorry. I'm sorry, así somos en la Costa Chica. ¿Del queso, qué es el queso que más vende? De cuaje. Más sabroso, el que más se me vende es. ¿Cada cuánto te lo traen? Pues a la semana me traen unos 130 kilos de cuajada. ¿Y tú lo elaboras de aquí? Aquí se elabora. ¿La crema? La crema igual nos traen por cubeta y viene de allá también de cuaje. De cuaje, de clapa, de real. Pero bueno, cuando tenga la oportunidad de venir al puerto de Acapulco, visite el mercado de la colonia. Emiliano Zapata no se va a arrepentir. Se va a llevar buena calidad, buen precio. Y pues bueno, podemos ver aquí, mira, más queso y más queso. Y aquí podemos ver a un amigo comprando ya sus huevos. Ella, Mayella, ¿cuál es tu nombre? Arturo. Arturo. Y vienes a comprar todos los días aquí. Así es. ¿Qué llevas ahorita? Ahorita solamente viene por queso. Por queso y huevos. Queso y huevos. Ella, Mayella, para que se eche un buen par de huevos allá en casita nuestro buen amigo Arturo. Véngase al Ranchito 2. Al Ranchito 2, aquí en el interior de la colonia Emiliano Zapata, en su mercado municipal. Y miren, cremería a diestra y siniestra. Si se le dañó un celular, pues véngase. También aquí hay buenos técnicos. Que te place la tecnología. También acá tenemos una pequeña placita, pero de que se lo ponen a hablar, se lo ponen a hablar su celular. Y miren nada más aquí, otra cremería vendiendo cosas de calidad y sobre todo exquisitas. ¿Cuál es tu nombre, amigo? César Pérez Valdés. César, ¿cómo se llama el Espen? Cremería Chofi. ¿Cremería Chofi? Chofi, Chofi. A ver, díganos de dónde le traen el queso. Costa Chica, Costa Grande, de Puebla, de diferentes lugares. Crema. Crema, la crema de Costa Grande también, de Puebla. ¿Qué queso es el que vende? Oaxaca. Queso Oaxaca. Fresco, queso poblano, queso de la costa. ¿Cuál es el queso que más vende? El queso que más vende, el rallado y el Oaxaca. Ese es el de cajón. ¿El de cajón? Sí, ese sí. ¿Y del chorizo a dónde te lo traen? San Jerónimo, San Jerónimo, la que ha rechulada también. ¿Y nada más exclusivo de ella? Sí, exclusivamente de San Jerónimo. Muy rico también, no van a decir que puro Costa Chica, no. Porque luego la gente se siente. Gracias a ustedes y las chalupitas. Véngase al mercado de la colonia Emiliano Zapata. Desde luego no pueden faltar las fruterías. Todo fresquecito. Véngase por su chile, su tomate, su coliflor, su calabacita, su aguacate. Y pues bueno, a ver amigo, ya le están pagando. No por estarle viendo el pico a Tico Mendoza. Va a interrumpir su cobranza. ¿Cuántos años llevas por acá, hermanito lindo vendiendo? 40 años. 40 años. ¿Su nombre? Jesús Caimes. Jesús Caimes, Dios mío. Toda una vida aquí en el mercado de la colonia Emiliano Zapata. Supongo que eres uno de los fundadores. Mi madre fue fundadora del mercado. Yo ya empecé después. ¿Cuántos años tiene que se fundó este mercado? Desde que empezó la colonia. ¿Un aproximado? No sabría decirle la verdad. ¿Unos 60 años? No, menos. Menos porque aquí de 12 años. Entonces unos 50 años fácil los tiene el mercado. Pues bueno, ¿qué vende de frutería aquí? ¿Qué es lo que más vende? Yo aquí es casi puro este jitomate. Frutas no. La fruta no, no le entro yo a la fruta. Pura verdura. Pura verdura. Pura verdura. Bueno, para que esté mamado, para que esté sano y fuerte, véngase al mercado de la colonia Emiliano Zapata. Y vamos a seguir escudriñando. Ella, Mayella. Ella, Mayella. Pues bueno, hemos llegado al área de donde se vende el mole. Orgullosamente, guerrerense, hay que reconocer que Guerrero es la capital del mole ante el mundo entero. Pues bueno, se dice que Puebla, pero también nosotros tenemos un lugar llamado Teloloapan, que está reconocido a nivel mundial. Y nos encontramos aquí con nuestro buen amigo, José Ramírez. Él lleva, ¿cuántos años vendiendo el mole aquí, hermanito? Empecé en el 95, en el año 1995. Y hasta la fecha seguimos adelante. Hermano, ¿qué variedad de moles es el que estás vendiendo aquí? Tenemos los moles artesanales, por ejemplo, el Priscila Casero. Es aquí. Nada más que es orgullosamente de la costa chica, de la costa chica del municipio de Coajinicuilapa. Y que es un... a ver, háblanos un poquito acerca de este mole. Este mole es completamente artesanal. Este mole todavía lleva ingredientes 100% naturales y realmente es muy bueno y muy buena calidad. De ahí seguimos con el mole de emperador, el embajador. Tenemos mole estilo chilapeño. Este de embajadores viene también de la región de Teloloapan. Y el emperador son uno de los moles más también reconocidos aquí en el puerto de Acapulco. De ahí sigue, por ejemplo, el superior. De ahí sigue el que se llama Tecampana y el Chávez. Tradicional. Y de ahí tenemos estilos caseros también. Todo, la mayoría viene de Teloloapan. Estoy viendo que uno dice ahí mole chave, picoso. Picoso, dulce, ajonjolí. Hay término medio, sabor a chocolate, dulce especial, cacahuate y almendras. ¿Cuál es el mole que más te piden, el que más vendes? El de la costa chica. El de Priscila. Ay Dios mío, no, 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 no. Se los digo, delante de Dios no van a pensar que yo me vine a poner de acuerdo con ellos. En boca de los propios vendedores, el mole de Priscila de la región de la costa chica. ¿Cuántas variedades de moles tienes, hermanito lindo, aquí? Estamos contando de 50 a 60 sabores diferentes. Amos. ¿La mayoría del estado de Guerrero o vienen de otras partes de la República? Tenemos de otras partes de la República. Tenemos moles del que viene de Puebla, completamente casero. Y tenemos uno que viene del estado de México. ¿El estado de México no nos acercan? ¿Es el estado de México? ¿Son dulces? Son dulces. Normalmente son dulces porque en aquella región se come dulce, casi no se come picoso. Y es lo que aprovecha la gente. Pero lo que más consume aquí el puerto de Acapulco es lo tradicional de la costa chica y del telolapa. Mira nada más. Sobre todo el de la amiga Priscila. Fíjense que ella llegó de un pueblo que se llama, tengo entendido, creo que el quizás cerca de lo que es lo del Soto, Oaxaca. Ahí está colindando Guerrero. Y pues bueno, empezó a vender el mole en su casa. Después una amiga le vendió la idea de que vendiera la pasta. Y hoy es uno de los moles más vendidos en la República Mexicana. Y que ya se empieza a mandar a diversas partes de Estados Unidos. Es el más vendido. Pero también vemos que vendes los productos para hacer el mole. ¿Qué productos se venden para que puedan elaborar esta deliciosa comida mexicana? Lo que es el chile guasillo, chile ancho, chile pasilla, el chile mulato. Tenemos las pasitas, almendras, el lajonjolí, la semilla de calabaza pelada, el cacahuate y pelecha norzuiza. Y aparte de eso, lleva lo que es canela, azúcar, chocolate y las ganas de hacerlo. Las ganas de hacerlo. Tengo entendido que es un proceso algo laborioso, algo complejo para poder hacerlo. Pero hay gente todavía que viene a comprártelo porque lo quieren hacer en su casa. Exactamente, sí. Más que nada ahorita también hemos tenido mucha venta en lo que es combinarlo de un poco de cada uno de los diferentes tipos de mole. Y se hace una mezcla. Una mezcla de sabores y sale más rico. La gente lo disfruta mucho y varias veces han venido, han regresado y han llevado hasta los Estados Unidos. Pero una mezcolanza de diferentes moles. O sea, chile de todos los moles. No sé cómo cuando se embarazó una primera hermana mía y no sabía quién era el papá. Dicen, no, es que se llama mole porque es de todos los chiles. Y aquí tenemos, mira, nada más una gran variedad también de cubetas. Háblanos acerca de estas. Lo que mencionaba son los tradicionales, picoso, almendrado, estilo casero y de los tradicionales o normales que le llaman. De ahí siguen los que son de dulces, achocolatados y de ajoncoli. Orgullosamente de Telolopan, todo eso. Todas estas vienen de Telolopan. ¿Abres todos los días aquí, hermano, en el interior del mercado municipal de la colonia Emiliano Zapata? Sí, es todos los días de 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. La gente que viene a comprarte es gente local, viene gente de otras partes de la república, viene gente del extranjero. Comentan. Vienen normalmente de aquí de la colonia, pero vienen de diferentes partes turistas y vienen de familiares que vienen de Estados Unidos y nos llevan aquí hasta por cubetas. Así es. ¿El mole más caro? El mole más caro es el de Priscila. Dios mío, o sea, todo le está pegando allá a Priscila. A Priscila. Ha subido ahorita, todo el costo casi es similar, pero ahí con los precios varía. Varía, varía. ¿Qué precio tiene el kilo de un mole, por decirlo así, el de doña Priscila? Priscila ahorita estábamos dando ahí de 180, 160 y algunos otros de 140 y hasta tenemos algunos económicos de 120 pesos. Ok, el de Priscila cuesta 180. Ajá. ¿Y por qué varía en precio? ¿Es la calidad? La forma de hacerlo, es la forma más artesanal y hay algunas que son un poquito más austeros. ¿Cuál es el más barato que tienes aquí? Está ahí el que se menciona ahí, el que dice superior. El que dice superior. ¿Ese qué sabor tiene? Ahí normal, dulce, picoso, ajonjolí, término medio, achocolatado y con cacahuate y uno artesanal. Por ejemplo, viene la gente que viene por primera vez a comprar el mole y te dicen, ¿cuál es el que uno recomienda usted? ¿Qué es el que más recomienda? Los caseros y artesanales, son los que más han pegado aquí. El de Priscila, muy rico, la verdad yo he tenido la fortuna de saborearlo en repetidas ocasiones y en la casa de todos ustedes siempre vamos a tener el mole de doña Priscila y pues bueno, yo creo que no le iguala al mole que hace mi mamá. Siempre la mejor comida que vamos a tener en casa, la de la madre, la de nuestra señora madre y qué mejor que ofrecer un plato de comida a nuestros amigos y presumirle, esto lo hizo mi mamá. Pues bueno, ya son muchísimos años vendiendo aquí en el mercado de la colonia Emiliano Zapata y pues bueno, te ha dejado muchas satisfacciones, muchas alegrías, también mucha tristeza por lo que vivió en el huracán Oti. Cuéntanos tu experiencia. Pues la mayoría pues se inundaron los negocios, casi toda la mayoría de los compañeros salieron afectados, pero le hemos echado muchas ganas. Los compañeros son positivos y tratamos de salir adelante a pesar de las circunstancias difíciles y queremos seguir así. Sí. Hablamos de todos los moles, nos faltó uno, que es el mole verde. El mole verde, sí, es completamente semilla molida y tenemos ahora lo que es tradicional en pasta para ya solamente echarle el caldo de pollo como el rojo y se prepara un buen mole. Mira nada más. Pues bueno, véngase por su kilo de mole, su cuarto de mole, aquí en el interior de la colonia, del mercado, perdón, Emiliano Zapata, de esta colonia que lleva el mismo nombre y el nombre de la molería, se puede decir. Abarrotes y cremería Gloria y Centro Molero. Ella, Mayella, véngase al Centro Molero para que se eche un mole al estilo guerrero. Hermanos, gracias por abrirnos las puertas de tu negocio, pero sobre todo de tu corazón. Desde el interior de este emblemático mercado municipal, mercado Emiliano Zapata, yo soy Tico Mendoza, hasta en la sopa y se les quiere mucho. ¡Hasta la próxima! ¡Ella, Mayella! ¡Ay, mamá! ¡No, más tantito! ¡Ay, morena! ¡En piel canela! ¡Rica y exquisita con un chilate! ¡Es un chita con un chilate! ¡Que no bate, bate, que bate! ¡Que no bate, bate, que bate! ¡Que no bate, bate, que bate! ¡Que no bate, bate, que bate!